Hasta guantes le compró para la obra, bache de puche, que ahí era el de los albañiles. De allá era el de jera. Como esos son de albañil. Son de albañil. Pero entonces los tiramos porque tienen buenos hoyos. Ese está puro bueno. Donde yo trabajaba, los daos un par de guantes, puche. Pero si es para fundición así, todavía le cubre a uno de un buen. Para agarrar ropa ahí te cubre bastante, porque el blog como te desgasta la mano. Y aquí esta calidad yo tenía unos que hasta aquí le escuchaban a uno de ellos, porque para que las pude así, así de esos, como son algo cariñosos, estos son como 45 fixales. Voy a poner ahí por si. Bueno, doña Vicenta. Hay una persona que le manda a decir algo. La cheta reza de la puche. ¿Qué pasa? Yo me acordé que me había hecho más de lado las canillas igual. Ah, miráme la titi. No me digo que la gente tose. Ah, pero es un cargador. Este es de chiquillo. Le voy a decir, mamá, la cheta se está burlando. ¿Te lo voy a decir? No, es que yo lo vi en un TikTok con una canina negra. Sí, un señor lo mandó. Pero dice, es que así son las canillas de ella. Sí, así son. Así son. ¿Qué pasa que así es el color? No, así son y como que hace mucho polvo. Un ejemplo, que si uno se va a lavar ahorita, ya cuando se crece. Se las tiene negras, negras tiene el fundido. Bueno, Cheta, ¿ya verdad? Vaya, Cheta. Te pregunto, ¿cómo está contenta? Ah, estaba reído. Antes de que se ponga enojada. De la nada, se te va a reír y dijo que por qué. No. ¿Listos? Sí, va. Sí, la cheta está contenta enojada. Siempre escucha. Mira pues, yo sé que esto que voy a leer primero, ya la gente lo sabe de Gerson. Pero, lo voy a leer porque aquí está. Porque se lo mandaron a usted. Ajá, no fue a usted. Dice. Por eso. Buen día, Willy. A vos para ella. Estoy mirando el video de la Chentona, donde Zóculo le dice que desprecia a su hija. O sea, que la lincha. ¿Por qué la desprecia, Cheta? Sí. Va. Desprecia a su hija. Ese Zóculo es un mal padre. Pero la Chentona puede demandarlo por manutención, por la licha. No, porque la licha es menor. Es menor de edad todavía. Sí, eso puede. Y lo obligan a darle su pensión y el retroactivo. ¿Sabe qué es el retroactivo? El atrasado. Ajá. O sea, que se le empezara ahorita. ¿Cuántos días? Mira. Este. Ya cumplí 17. 17 pongámoslo. Todo el poder que de ahí le paga el año que hace falta y de 17 para atrás. Yo por eso, como digo yo, yo por eso no se lo quiero hacer a Gerso. Porque si yo lo hago, yo sé que yo lo voy a joder. Y lo voy a joder bien. Porque imagínense dónde va a ir a traer dinero él para pagar todo. Y si no lo paga, pues a él se lo llevan preso. Porque eso es un delito. Porque en todo lado está así. Eso es un delito. Miley de tres años y dejó a la lucha. Ajá. Sí. Entonces, por eso es de que yo pues no lo quiero hacer. Como yo claramente le he dicho a Gerso. Pero si vos querés llegar hasta donde, como él me estaba diciendo que iba a traer abogados y que no sé qué. Pues entonces dale, le dije. Vos por otro lado, yo por otro lado. Le dije, igual del terreno no lo vas a ganar, porque yo sé que es para los patobuses. Y lo malo que tampoco vivieron aquí. O sea que también eso también entra. El tiempo que asquilaron. Sí, porque estuvieron asquilando. Sí, también nosotros alquilamos bastante. Y como dijo, manteniendo a mis hijos y alquilando a la vez. Si nosotros ya fue de último que nos venimos aquí, pues ya. No tiene mucho tiempo entonces. Tal vez tenemos unos tres años, digo yo ahorita, tal vez lo tenemos. De vivir aquí. Ajá, sí. Tal vez lo tenemos. Vaya. Entonces ella dice esa, ahora ella a darle su pensión y lo restructivo a que no le ha dado. Dígale, bueno, continúo. Dígale a la Chentona que en julio nos vemos. Dice, o sea, quiere venir. Va a venir. En julio nos vemos. Va, aquí viene lo mejor. En julio nos vemos. A ver si me renta su patio. Ah, vale. Está bueno, vamos a limpiar más. Ajá, escúcheme. Si le renta su patio, por cuatro días yo llevo tienda de campaña. ¿Qué quiere decir una tienda de campaña? Es una de las que... Ajá. Armable, es decir, que aquí lo hace. Ajá. ¿Cuatro días? Sí, está bien que venga. Por mí, pues, sería también una alegría para mí y a la vez platica uno algo ahí va. Sí, sí, y se siente uno feliz que un suscriptor lo viene a mirar, lo viene a conocer a uno, a mirar, no, porque ya nos mira más, pero a conocer, a visitar, todo eso va. Pues, sí, sería, sería bonito va. Sí, porque imagínate que de tantos eligió a ella, le gusta tal vez aquí el área. Sí, pues, el patio, me imagino. Con que no mire al muchacho de ahí, ¿cómo se llama? El lujo. Ajá, es suficiente, pero le gusta aquí cuatro días. Sí, algo así. Ajá. Con su tienda de campaña, dice así, mire. Pero quiero, quiero que usted le pregunte. Sí, pues, ¿qué dice en julio? En julio. Vaya, este, sí, estaría bien, estaría bien, va, entonces yo, pues, ya que ella me avisó, ella tiene ese deseo de venir aquí, este, yo, pues, voy a tratar la manera de limpiar otro poco más, de sacar lo que es la leña y eso. Limpiar el área. Sí, la reciben cuatro días. Sí, ajá, limpiar todo ahí, ver y arreglar, ajá, y ya, pues, ya queda otro. Como un espacio más, más amplio, ajá, más limpio y todo. Va, que me avisó, va, entonces ya, pues, yo voy a empezar. Poner manos a la obra. Ajá, sí, igual voy a sacar esa, esa cocina que está allí, ajá, pues, eso sí, lo voy a sacar de ahí, pues, ya va a quedar, como dijo, la vista de la casa y yo creo que tal vez esa lámina, creo que le estaba diciendo yo a mi hijo y a mi papá que me hicieran el favor de, de, de. ¿Nosotros la podemos votar? Ajá, de votarla, o usted, no sé. De votarla, entonces esas láminas, este, la quiero ocupar para la, para la, la pila, ajá, para la galerita de la pila, ajá, para la galerita, así para la pila. Ajá, para mientras va a que, esa lámina para que tenga sombra la pila, porque si no la pila en el sol, pues, se raja también. No hay ni ganas de salir a la barca, no hay ganas de salir a la barca, no hay ganas de salir a la barca. Ajá, y la ganas también de salir a la barca. Ajá, y la ganas también de salir a la barca. Entonces, nosotros le apoyamos. Entonces, ya está su champita, con un, y como eso no quiere unos grandes, grandes, grandes horcones, unos horcones pequeños. Y, entonces, mi hijo me estaba diciendo que si yo pensaba hacer eso, dice que ese, ese, ese palito, me dice él, ve, es, matilihuate, ajá. Es, está bien para, ahí, allá salen como dos horcones, me dice él, a mí. Entonces, como son cuatro horcones, vamos a buscarlo. O con tubos también. Ajá, con dos. Eso tubos de, así de, de 3x3, ¿no? Con cemento. Solo se le funde así, ¿ves? Y se siembra el tubito. Ah, sí, cabalde. Pero ahí cada quien va con la barca. Está bien, también va. Ya se le pone una, bueno, barilla, un pin hacia arriba y después. Vaya entonces, eso es lo que, pues, yo tengo pensado ahorita hacer ya, ya pues botar esa cocina y poner esas láminas, las que están más buenas. Lo que yo no había dicho antes, nosotros para botar somos buenos. Que la gente no quiere ver trabajar, botando la chapa. Más quieren ver trabajar a Titi porque Titi se enferma. Sí, sueño me da. Pero ahí se me va a quitar también porque me van a agarrar a mí. Si ustedes me van a ayudar, pues sería mucho mejor también. Todos nos agujamos que ya hay un albañil también. Sería mucho mejor. Así para allá. Y como ahorita también pues todavía no tengo la pila, solo tengo la plancha. Y como el suscriptor que me está apoyando, él me está apoyando así, apoyando de poco a poco. Poco a poco. Sí, poco a poco. Ajá, poco a poco porque solo, o sea que... Solo es uno. Solo es él y... ¿Pero quién es el suscriptor? Sí, o sea, lo estamos haciendo los dos con él. Porque hay partes que él no puede. Él me dice, mira, solo tanto te voy a mandar. Tal vez tienes un dinero ahí, pues ocupalo. Entre los dos están ayudando. Ajá, sí, entre los dos. Vaya está. Chita, pero mire, pues mejor dígale al suscriptor que le mande una foto, que lo queremos conocer nosotros. Yo... No, yo... ¿Uno tanto preguntaste a mí, Bufi? Yo no... Mira, dice... El Titi le preguntó primero quién es. Y es bonito. Bueno, para mí... El Titi es un suscriptor. No, para mí... No, pues sí, pues es gente, no es animal. Pues está bonito también, Bufi. Pues sí. Más, no. En la escuela nos tiró la indirecta. Porque es el primer suscriptor que yo encuentro así, para qué les voy a mentir, porque yo otros suscriptores no he encontrado. ¿Cómo le dice usted, pues? Pero yo quiero una suscriptora también para traerme ayuda. Vaya, ese suscriptor, pues, me platica de... o sea, de... el bien para mis hijos. Él me dice el bien para sus hijos. Me dice y... Y entonces él me... este... Ah, pues tenemos plática... No, pero... Sí, cuando habla de suscriptor, tiene nerviosa, ya no puede hablar, ya. No. ¿Qué le dice el suscriptor, pues? No. La de enamorada. Mira, pues... Mejor... Entonces, mejor díganos una cosa, doña Cinta. Díganle ahí en la... No, no sé si es suscriptora o suscriptora. No, pero ella dijo que es suscriptora. Pero yo creo que es suscriptora. No, hombre, espérate. Entonces, yo estoy diciendo de la campaña. Pues sí, pero no dijo que... Háblele ahí, díganle que si le atienden para que... Sí. Si la atienden. Sí. Vaya, está bien. Sí, que venga la suscriptora. Este, es bienvenida acá en... Y si quiere venir aquí, si lo quiere... En mi humilde hogar, en mi humilde hogar, en nuestro humilde hogar, va. Es bienvenida, va. Pero... Ahí le pide la foto, ve. Ahí le pide la foto. Ajá. Te lo queremos conocer nosotros los muchachos, digale. Pero... Nosotros. Siempre te hablo por todos. Se lo une a la manada a uno. Sí, vaya. Y... Salud y bendiciones. Espérame, le voy a apretar un tornillo a ti. Sí, bueno. Ahí está. Salud y bendiciones a la suscriptora. Donde quiera que ella esté. Y gracias por ese mensaje que me mandó. Está bien bonita. Y ya se tiene que ir preparando. Ajá, sí. Unas cinco gallinas. Oiga, unas cinco gallinas. Pues sí, cuando venga. Dice, los meses se están pasando rápido. Ni se ha pasado enero. Los días se están pasando. Ya enero se va a pasar. Apenas tenemos... Apenas 13. Sí, como cuatro meses digo yo. Los días se está pasando rápido. Los días se está pasando rápido. Ya los meses se está pasando rápido. Ya no porque acabamos de empezar el año. Ya quiere que se vaya a enero. Dígame. Bueno. Doña Vicenta. Eso era lo que yo le tenía que leer. Yo dije... Tal vez se va a enojar Doña Vicenta. Como no sabía que era. Ajá. Entonces era mejor darle la sorpresa. A que ella estuviera en duda. Para qué me va a decir. O qué viene así. Ajá. Al final era bueno. Y para la suscriptora. Pues si viene. Pues por aquí vamos a estar nosotros. Vamos a venir. Para que se den cuenta. Que ella sí vive sola. Verdad. Ahí sí. Yo digo que si para ese tiempo. Todavía no la ha convencido el Elmer. Ajá. Es porque ya no. Ya no hay nada. Ahí sí que para qué se va a hablar. Ajá. Bueno. Bueno Vicenta. Muchas gracias. Un saludo para todas las personas que nos ven allá. Hasta la próxima.